bueno amigos saludos y bendiciones para todos aquí vamos a cambiar esta caja de drenaje lo que está aquí en esta entrada cuando llueve aquí se llena mucho de agua entonces como esta caja de drenaje que está aquí es muy pequeña la vamos a cambiar por otra más grande entonces aquí vamos a ir desarmando todo este cuadro para poder meter una caja de drenaje más grande y lo vamos a hacer con esta máquina que está acá con esta máquina entonces vamos a ir desboronando todo el cemento alrededor de esta caja pequeña para poner la caja grande y adentro de esta caja grande vamos a colocar este esta maquinita un motor de para poder sacar el agua a través de esta manguera o esta pipa tubo que está aquí entonces cuando ya está llena de la caja se llena de agua entonces ya esta maquinita trabaja y empieza a tirar el agua allá en el otro drenaje que está ahí el drenaje grande y ya se va directamente para la calle del drenaje entonces de esa manera sale el agua porque cada vez que llueve se llena de agua entonces por eso se va a poner una caja grande para que ya no quede emposada el agua espero que les guste este video saludos y bendiciones para todos ya les muestro cuando terminemos y coloquemos la caja nueva bueno amigos aquí ya hemos terminado este trabajo y así quedó esta caja más grande para el drenaje